No queremos bombillos de bajo consumo, no queremos bombillos de bajo consumo. No queremos bombillos de bajo consumo, no queremos bombillos de bajo consumo. El único refero es que el mismo se me sea, el mismo se me sea, el mismo se me sea ser, 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 ser. Saca los chelitos para que mangue la diablona, esa loca esta aqui no se quiere que esta jamona. Ubica que el Dj te esta mirando y que le dio la loja de seguridad y que tu no esta gastando. ¿Para qué diablo tú vienes a recortar? ¿Para que todo el mundo se dé cuenta que tú estás becao? Pugica la manilla, se me salen los bolsillos Y ando con Miguel el Novo y 270 de río Sácalo, chelito, sácalo, chelito Sácalo, chelito, maricontito Sácalo, chelito, sácalo, chelito Sácalo, chelito, maricontito Sácalo, 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 sácalo Sácalo, chelito, sácalo, chelito Sácalo, chelito, maricontito No queremos bombillos de bajo consumo No queremos bombillos de bajo consumo No queremos bombillos de bajo consumo ¿Qué pasa si una botella no ha bajado? Yo sé que anda becao Tú lo vienes a cao pidiéndole al que tal no Yo sé que anda becao ¿Qué pasa si una botella no ha bajado? Yo sé que anda becao Tú lo vienes a cao pidiéndole al que tal no Yo sé que anda becao Seguridad, sácame a esta gente que no están consumiendo ¿Qué es lo que está todo? No queremos bombillos de bajo consumo No queremos bombillos de bajo consumo Vayan a donar no, vamos a hacer un cerrucho Pégalo para el tucho Porque somos muchos locos Con pila de malocorita Cero señorita Que estás mucho más buena Que el cuero de casetita Tú quieres brillar bebiendo chacito Cuando vengo en Chivas te multiplico Eres tu palumería Porque tal vez que brillamos La tuya se lo metemos a la mía Sácalo, 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 mariconcito Y así está ir, que pasa ante una botella no bajó. Yo sé que anda becao. Tú lo habías de chao, pidiéndole al que tal no. Yo sé que anda becao. Y así está ir, que pasa ante una botella no bajó. Yo sé que anda becao. Tú lo habías de chao, pidiéndole al que tal no. Yo sé que anda becao. No queremos bombillos de bajo consumo. No queremos bombillos de bajo consumo, no queremos bombillos de bajo consumo. No queremos bombillos de bajo consumo. No queremos ayudantes de bebida, esto es pa' que bailen, que beben y consuman. John Sinietro, Mr. Doddy, Adonai, mi socio Mon, Oliver en San Carlos, Waka. Víctor Pablo, DJ Lomo, Alex Sensei, Jodico Cantor, DJ Lomo en el parque.